¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Vinge de Tutoriales. El día de ahora les voy a mostrar una página donde descargar libros y manuales de grananía totalmente gratis. Vamos con ello. ¿Qué tal amigos? Y nos llega acá a su página principal donde tiene sus últimos artículos, donde dice, por ejemplo, elaboración de extractos vegetales, caldos minerales, la producción de artículos agroecológicos, manual de cultivo de manzana, he visto que tienen por acá más, manual de cultivo de tomate en invernadero. Por ejemplo, vamos a descargar uno de estos más o menos para que ustedes vean cómo es el procedimiento para poder descargar un libro, ¿no? O un manual que es lo que puede hacer. Entramos a la página. Tenemos acá las categorías también. Tienen unas categorías, he visto ya. Abonos, ajíos. ¿Cuántos artículos tienen de cada uno de acá? Espárrago, estadística, entonces, habas, frutales, huertos, maca, maíz, manuales, maquinaria, maracuilla, medicinales, NIP. Entonces, acá están todas las categorías que ellos tienen, que ellos tienen sus libros, sus manuales. Lo que hace esta página es redireccionar a una página para que lo descargues, ¿no? Ellos, básicamente, no almacenan la información dentro de su página, de su web. Simplemente nos facilitan los accesos, ¿sí? Ponen acá algo de información, unas fotos del manual, que vemos qué requisitos tienen, qué tiene adentro, ¿no? Le damos clic acá donde dice descargar y nos lleva al dueño de este manual, a la página de este manual. Y lo único que debemos hacer nosotros es darle en el botón de descargar. Le damos clic, ¿sí? Y comienza a descargarse este manual. Bueno, te pide dónde lo vas a guardar, todo el tema, ¿no? Por ejemplo, vamos a nosotros guardar acá en el escritorio y lo guardas nada más, ¿no? Y ya está. Sencillamente, así está. Acá dice que ya se descargó, ¿ven? Si entramos ahí al manual, nos lleva a donde está el manual y te aparece, ¿no? Tenemos todo acá. Tenemos todo el manual que está, que se ha descargado, ¿no? Bueno, retrocedemos y seguimos navegando acá en su página, ¿no? Acá en libros y manuales de agronomía. Tienen un buscador donde tú puedes escribir acá qué libro está buscando, mango, palto, aguacate, etc., ¿no? Tienen una sección de noticias, tienen injertos, hortalizas. Y también he visto que se han colocado los videos que ellos hacen en YouTube. Y han enlazado para que tú lo veas acá en la página, ¿no? Por ejemplo, estos son los últimos videos, rollo de cultivo de palco, plantas, estiófilas, todo, ¿no? O sea, todos sus videos de YouTube y su canal están asociados acá, ¿sí? Para que lo puedas ver también acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a manuales de agronomía. Vamos a ver, acá nos dice cómo descargar, ingresa al link, nos da las indicaciones, ¿no? Tu canal de YouTube. Y estos son los manuales que ellos tienen acá también, ¿no? En la forma resumida, los manuales que tienen, ¿no? Por ejemplo, manual de la huerta, de embate, o sea, todo lo que es manual lo tienen seleccionado acá ellos. Y tú puedes descargarlo fácilmente. Como te digo, simplemente vas y descargas en el botón, ¿no? ¿Ves? La pida de la página está ahí. Por ejemplo, este es un bonito manual. Mi casa, mi huerta. Delinta.gob.ar en Argentina. Y, entonces, vas ahí y lo descargas, ¿no? Descargas el manual, de este trato de manual. Nos enseña todo, ¿no? Que es el agua, semillas, plantines, nos da ejemplos. Qué herramientas debemos utilizar, ¿no? En la agricultura, ¿no? Y le ponemos igual descargar. Y lo guardas. Nada más. Así de fácil, así de sencillo. Es esta página, ¿no? Bien, amigos, si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte. En los próximos días estaré subiendo otras páginas que también he encontrado donde tú también puedes descargar más libros de agronomía, ¿no? Más libros de huertos, de jardinería. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!